y que onda familia paseadora familia bella como están bueno pues esta la segunda parte del vídeo de unukma se acuerdan que venimos aquí a sisal claro que si señores me los traje por acá y chéquense nada más esas playas que tiene sisal hoy vamos a ver todo lo que son los precios más o menos cuánto se tardó en llegar también desde mérida vamos a comernos un buen ceviche y más que nada les vamos a dar los precios también con nuestra amiga Inés Inés les va a explicar todos los precios de aquí de sisal cómo pueden rentar un apartamento o una casa entera con ella van a ver que sale muy barato señores para que tengan esta preciosa vista pueden venir en grupo ella se los va a explicar más al rato y bueno les vamos a dejar al final de este vídeo todos los precios y los dejamos entonces disfrutando de esta belleza del puerto de sisal aquí en yucatán señores y bueno sin más comenzamos y bueno familia pues ahora sí ya llegamos donde queríamos llegar a este bellísimo pueblito de sisal ahorita van a ver qué hermosas playas tienen pero bueno se acuerdan que salimos desde mérida bueno desde mérida ustedes se vienen haciendo entre dos horas tres horas más o menos si es que hay un poquito de tráfico porque por lo regular luego en las tardes o noches se hace un poquito menos no importa que no hay mucho tráfico bueno pero bien se vienen haciendo dos horas y media tres horas se acuerdan que nosotros salimos de un ucma en el vídeo anterior nos fuimos a comer una cochinita pibil ahí a un ucma con el señor characha júnior les recomiendo que vayan a ver el vídeo anterior de este pero bueno es una hora quince minutos de un ucma y bueno llegan a este precioso puerto de sisal chequense nada más que belleza y bueno familia contándoles un poquito de sisal si sales un puerto mexicano ubicado en el litoral norponiente del estado de yucatán en el golfo del estado de méxico localizado en el municipio de un ucma en el pasado fue llamado también santa maría de sisal sisal históricamente el principal puerto de yucatán desde el siglo 16 hasta el siglo 20 cuando fue sustituido por el puerto de progreso que por cierto vamos a visitar el progreso en el próximo capítulo se los recomiendo que lo vean y bueno sin más señores chequense nada más esta bella playa señores esto es un paraíso un paraíso escondido porque no es muy turístico gracias a dios que bueno la gente si necesita mucho del turismo pero que luego los turistas llegan realmente a ser cochinadas eso queda demostrado con acapulco acapulco también fue en su momento un emblema de méxico algo turístico algo bello y pues desafortunadamente la gente no lo supo cuidar y hoy es una de las playas más sucias de todo méxico y pues llegar y ver tanto mar tanta belleza nombre pues hambre pero bueno nuestra amiga enez que ya la pregunta la van a conocer ahorita en unos segundos nos recomendó este restaurante que se llama dianel si bueno este restaurante la verdad que como me dijo ella bueno bonito y barato porque la verdad encuentran muchas cosas más en lo que es la especialidad que son los mariscos yo en mi persona me encanta el ceviche yo pienso biche de pescado bueno el ceviche de pescado nos cuesta 200 pesos mexicanos que vienen siendo lo de 10 dólares la verdad es que dan bastantito y muy muy rico muy recomendable déjense caer este restaurante y van a ver que se la van a pasar de lujo con toda la familia tienen otros platillos muy muy deliciosos también yo vi mucha gente que andaba comiendo la verdad es que si se llena vengan un poquito temprano porque para que disfruten de lo fresquito nombre eso está de lujo familia y también otra cosa que les quería decir familia bueno les quería comentar aquí en este pueblito de sisal la verdad que está muy muy bello muy bonito para que se quieran pasar los que quieran pasar una semana completa la verdad que se los recomiendo o si quieren venir por un fin de semana hace unos dos tres días también la verdad no hay mucho que ver pero pues es que la verdad ver nada más este mar un mar tan bonito tan claro nombre señores no tiene precio la verdad que esta playa fue hasta ahorita es una de mis favoritas de todo lo que he visitado he ido a miami o el salvador a méxico en cancún también y esta playa la verdad es una de mis favoritas aquí hay mucha gente también que viene a pescar también este miren nada más ahí están los pescadores de aquí de la zona y también lo mismo ellos pescan sus pescados y cuando van a venderlos pues obviamente el pescado que te venden es muy muy fresco de hecho sacado al día y bueno señores pues la neta yo sí lo recomiendo que vengan aquí también al muelle en este muellecito también les queda muy muy chévere para mirar todo lo que es el mar abierto y pues obviamente para tomarse unas buenas fotos con la novia con la familia es más hasta solos así como yo y ahora sí familia pues vamos a conocer a nuestra amiga inés para que ella nos platique acerca de todos los precios aquí en sisal y aquí bueno este ya renta las palapas aquí y me estaba comentando también que tiene también aquí mismo en sisal unos apartamentos y bueno que ya nos puede haber cuéntanos cuánto cuesta una mesa aquí con cuatro sillas pues ahorita que no es vacaciones están en 200 una mesa en cuatro sillas y cuando es y bueno los apartamentos cuéntanos cuáles son ahorita estamos cerca del muelle de aquí de sisal entonces son aquí mismo tengo unos cerca de aquí de la playa es un cuarto tiene su cocina sus baños como para cuántas personas podrían ser el cuarto está como para entre 4 y 5 personas ok bueno vamos a pasar también unos vídeos y unas fotos del tanto del cuarto de los de ambos y por ejemplo el cuarto que es pequeño cuánto cuesta la noche está en 1200 y es como para cuatro personas ok y él y el otro y tengo una casa igual es con un cuarto el baño o sea está más grande entran como 14 personas más ok entonces se pueden se pueden meter 10 personas bien pueden entrar y cuánto cuesta eso es que está la noche en 1500 1500 entonces ya saben raza pues cuéntense a la banda y vengan de acá rentar a sisal que pues entre todos no les sale tan caro y bueno pues para que vengan a disfrutar de toda esta belleza y bueno muchas gracias y cuál es tu número de teléfono para que te contacten claro es 99 92 16 55 00 y tienes alguno este o sea como un segundo para en caso de que nos puedan contactar ahí siempre lo tengo cargado aprendido y siempre ok perfecto pues bueno entonces raza ya se la saben vengan acá con inés y bueno ahí ustedes junten su billetillo que la verdad que no es tan caro si se vienen entre amigos grupos de amigos o si vienen dos personas tampoco no saldría tan caro y qué onda familia pues ya conocieron a nuestra amiga inés ya les dio los precios de aquí de las mesas la neta yo siento que una mesa para cuatro personas si se vienen cuatro les toca de a 50 pesos y disfrutan todo el día aquí en la sombrita pero no parece imagínense nada más venir aquí a esta belleza de playa de mar la verdad es que no tiene precio señores al final de esto les vamos a dejar las fotos tanto del apartamento como de la casa que nos habló inés y bueno les vamos a olvidar los precios para que ustedes chequen que planeta no les sale tan caro y bueno señor los dejo con esta belleza del muelle del puente de cizal señores vengan visiten cizal que es hermoso y otra cosa también que les quería pedir de favor familia hermosa familia bella si ustedes vienen para acá por favor no dejen basura de verdad que es un paraíso como para que lo tengamos mal mal que lo tengamos sucio entonces traten de no venir con basura y traten de no ponerse bloqueador por favor porque eso les hace mucho daño a la fauna marina entonces traten de no hacer eso por favor se los pido de verdad es más de rodillas ustedes quieren y pues ahora sí ya nos volvió a dar hambre y hay que comer hay que tragar y como yo soy muy cevichero pues ahora me pedí un ceviche mixto el ceviche mixto cuánto nos cuesta lo mismo que el otro 200 pesos mexicanos el equivalente a solamente 10 dólares la verdad que está no espero que me gustó más este que el otro bueno no sé ni cuál pero bueno los dos están muy ricos la verdad cuando vengan para acá vengan pruebelos y hoy está ya les vamos a dar todo lo que son los precios de los cuartos y de la casa y bueno familia pues ahora sí nos vamos con lo que son los apartamentos este es el primer apartamento el pequeño de cuatro personas para cuatro personas estos son todos los servicios que tiene les voy a dejar aquí para que ustedes lo vean y les voy a dejar aquí unas fotos para que ustedes lo chequen vale y bueno familia pues ahora sí nos vamos con los costos cuánto nos había dicho nuestra amiga enez este apartamento 1200 pesos mexicanos que equivalen a 60 dólares o si lo dividen entre cuatro personas vendrían siendo 300 pesos que serían 15 dólares por este que la verdad también sale muy económico esto es la casa estos con todos los servicios que tiene la casa chequen los y otra también les voy a dejar también fotos de todo lo que es la casa está recordemos que es para entre 10 y 14 personas 14 personas todavía entran muy bien y bueno familia pues ya vieron la casa vea que está grandecita si entran las 14 personas bien pero bueno cuánto nos cuesta esta casa rentarla por día son 1500 pesos que serían 75 dólares para 14 personas que divididos serían 107 pesos por persona o serían 5 dólares por persona si es que vienen desde el extranjero por día bueno el teléfono de inés rodríguez se los volvemos a dar es si ustedes vienen desde el extranjero más 52 99 92 15 55 00 si es que vienen desde el extranjero se los dejo y bueno vengan a disfrutar de esta belleza de si sal y bueno familia pues ya llegamos al final de este vídeo sin antes agradecerle a nuestra amiga inés y a su hijo mateo mateo que dios te bendiga donde quiera que estés inés muchas gracias por todo la verdad que nos la pasamos muy rico y bueno señores por favor denle like a la campanita a los vídeos por favor compartan lo que es lo más primordial ayúdenme échenme la mano y bueno señores si les gustó pues compartan y si no pues también señores esto fue el puerto de sisal aquí en yucatán que dios me los bendiga y nos vemos en otro vídeo más no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.